Me he puesto a pensar que hubiese pasado si no llegaras tú En las tormentas más fuertes que enfrenté en mi vida Me abrazaste y me diste tu luz Soplaste vida, me diste aliento Quiero decirte todo lo que siento Yo no sé qué sería de mí Si Jesús yo no te tuviera, si a mi vida no llegaras Yo no sé qué sería, no, de mí Si tu sangre no derramara, por mí te entregaras Yo no sé qué sería de mí Por eso agradezco en todo momento Aliviaste el dolor y todo sufrimiento Nunca olvidaré cuando me alegué Y tu misericordia me recibí otra vez Si eres el hombre amaste, me cambiaste Con fuerza de amor me llenaste y me abrazaste Y de aquí no me muevo, me diste un corazón nuevo Cuando me acerqué, lo malo burré Me liberé, me liberé, ya no soy como ayer Cuando me acerqué, todo lo malo burré Me liberé, yo me enamoré Yo no sé qué sería de mí Si Jesús yo no te tuviera, si a mi vida no llegaras Yo no sé qué sería, no, de mí Si tu sangre no derramaras, por mí te entregaras No sé qué sería de mí Fuera de ti yo no podría dar ni un paso Cómo huir después de lo que hiciste El ser feliz sin ti, eso no existe, no Y yo no sé, no, cómo sería sin ti Mi vida, ciego por el sendero Si tú no estás, yo no quiero Yo no sé, no, cómo sería sin ti Mi vida, ciego por el sendero Si tú no estás, yo no quiero Yo no sé qué sería, no, de mí Si Jesús yo no te tuviera, si a mi vida no llegaras Yo no sé qué sería, no, de mí Si tu sangre no derramaras, por mí te entregaras No sé qué sería de mí ¿Qué sería de nosotros sin ti, Jesús? Gracias por haber llegado a nuestra vida Gracias, señor Alwin Vázquez Indio Mar Díselo Serrán Esto es Conexión Conexión Díselo Serrán Gracias.